Tendré tu plástico sin dar la lengua Para evitar el amor, para evitar el amor, para evitar el amor, a ver Que más suerte tengo, poca fortuna Tu amor se vuelve a espinar, tu despina de tuna Con su amor se vuelve a espinar, tu despina de tuna Que me haciéndolo y digo, por tus amores No me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero No me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero Ay, de mí, si no es muy bien, si no es muy bien Y me quiero, no me quiero, no me quiero Te invito Tendré tu plástico sin dar la fuerza No me quiero, no me quiero, no me quiero Tomar y quiero, no me quiero, no you completamente No me quiero, no me quiero Que mala suerte digo Sino tu huellas Por caminando atrás y una estrella Por caminando atrás y una estrella Casi una estrella Que mala suerte digo Poca esperanza Fue esas estrellas nunca cerca La lucha se empieza Fue esas estrellas nunca cerca La lucha se empieza Siempre así Siempre así Por detenerme así Tengo para querer De mi vida Muy mala suerte Tengo para querer De mi vida Muy mala suerte